11 en punto de la noche saludamos a Y con el visto bueno de nuestro delegado de control interno, la perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general damos inicio al sorteo del premio mayor de 7.200 millones de pesos y para ello pedimos autorización a nuestra delegada de la gerencia general. Delegada muy buenas noches. Buenas noches, como delegada de la gerencia general autorizo se juzga el premio mayor de 7.200 millones de pesos. Delegada muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo de detrás de cámaras estaremos jugando todos nuestros ecos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.floteriasantander.gov.com Y allí consultar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador del premio mayor de 7.200 millones de pesos es 8,2,7,5 de la serie 302. Repito el número de ganadores, 8275 de la serie 302. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores de esta noche y mucha atención.